Bienvenido a otro vídeo de Squad Buster ¿Cuándo sale la nueva actualización? ¿Qué van a dar de premios con la Liga Squad? Todo esto lo vamos a ver en breve porque nos han podido dar información por fin, muy breve, muy leve pero que nos va a dar lo suficiente como para conocer cuando ocurren las cositas Pero antes de ello, te recuerdo que cada día canjes tu cofrecito, que fíjate que rico y suculento y que tienes tus primeros tickets gratuitos y que cada día te aparecerá una oferta de un tiempo limitado Así que yo por aquí canjeo mis 100 tickets de estilo gratis número 1 canjeo mi personaje número 2 y por supuestísimo, pongo código SAMU LIMANIMON en la tienda para tener un día fantástico, increíble y maravilloso Bien, vamos al punto ¿Cuándo sale la nueva actualización? ¿Y qué va a ocurrir con la Liga Squad? Vamos primero con la Liga Squad porque oye, no me esperaba que nos dieran esta información y me parece bastante rico, nuda y maravillosa Y es que Squad Buster ha puesto hoy este tuit que nos dice ¡Ey! ¿Qué pasa chicos? ¿Qué ocurre sobre la Liga Squad? La Season se va a resetear Atención, la Season se va a resetear el día 28 de octubre Es decir, el lunes que viene El día lunes se resetea la Liga Squad Es decir, todos bajaremos a un mínimo de 4.000 copas si has llegado o la mitad de las que tengas En mi caso, por ejemplo, iría a unas 1.150 aproximadamente Seguidamente nos dicen ¡Eh! Igual que en la temporada anterior vamos a dar unos premios unos regalitos para el que haya llegado a Liga Squad ¡Sí! Pero, lastimosamente, no es una skin no es un personaje nuevo no es nada fantabuloso sino que son 600 tickets de estilo El equivalente a comprar una skin en la tienda Bastante duro Bastante duro Nos van a dar Oye, que eso está muy bien porque muchos de ustedes me habéis dicho que tenéis todavía los tickets en negativo o que queréis alguna skin y que no tenéis suficientes tiquetillos o incluso otros lo tenéis todo porque os habéis gastado los dólares con el código SAMULYMALIMON Así que, bueno esos 600 tickets que vendrán muy bien para cuando decidan darnos esas skins que queremos También nos dicen que va a haber premio en forma de oro para el top 3 global que en este caso pues creo recordar que Andy estaba entre ellos Andy Krati está el primero Este señor con un nombre un poquito asiático en el segundo y Sprinter Rui en el tercero Así que, oye eso está por ahí muy pero que muy bien me parece un premio un poquito meh pero ahí está ¿Cuándo sale la nueva actualización? te preguntarás Eso es una muy buena pregunta y aunque no tenemos nada a pesar de que a la gente diga que se ha filtrado algunas cosillas aunque no tenemos una fecha oficial sabemos que no puede haber reseteo de copas sino un nuevo mundo o no debe ser así por lo tanto la actualización debería entrar para este lunes 28 como muy tarde el martes miércoles 29.30 ¿Vale? No puede pasar de ahí porque el reseteo suele ser que conlleva a un a un nuevo a tener que subir de nuevo a Liga Squad así que oye eso quiere decir que prácticamente antes deberíamos tener la Squad Up no sé si domingo sábado viernes jueves pero no puede quedar más de una semana como estáis viendo 6 días y 20 horas es imposible que quede más de una semana para saber todos los datos de la nueva actualización a nivel de detalle por supuesto aquí en el canal te lo traeré todo cuando esté referente al tema del reseteo no se sabe nada sabemos que habrá nuevo mundo eso está claro sabemos un poquito de información también lo sabemos pero no sabemos cuánta experiencia habrá ni nada de ello lo que sí sabemos y eso espero que lo tengáis en cuenta son tres factores muy importantes y el primero es que ya no podrás hacer una subida catastrofal así de golpe solo podrás subir ganando partiditas así que ahora no será tan fácil como antes eso también conlleva que los niveles tendrán que estar valga la redundancia mucho más nivelados que si no va a ser imposible subir fácilmente a Liga Squad y tercero y que me habéis preguntado mucho por qué estoy acumulando personajes te lo digo de una forma muy sencilla y muy tranquila y es que si salen nuevos personajes esos personajes vendrán a niveles mínimos forma bebé clásica con un poco de suerte pero si bien en su forma super ultra y o ultimate con aquí los cofrecitos estelares podré desbloquearlas más rápido que es mi intención para acumular los personajes que estáis viendo aquí que no son muchos pero oye ahí están así que bueno no me parece ni tan tan mal esta información que nos dan me parece un poquito un poquito nefasto los 600 tickets no por nada no por nada sino porque esta semana nos están regalando mil tickets mil y lo juntamos a los 600 que nos dan pues la verdad que bueno 1600 tickets que equivalen a prácticamente dos skins y algo así que oye está bastante bien creo yo está bastante suculento rico nudo y maravilloso y ahora aprovecho madre del señor he pillado un mercader porque me puede la agonía que lo sepáis así que oye para empezar el lunes como siempre todos los lunes acabamos enterándonos de algo tengo que tengo que decirlo tengo que admitirlo y oye me alegra porque empezar un lunes con información de cuando viene la siguiente liga squad del reseteo y todos los regalitos que nos van a ir haciendo a mi me parece maravilloso pero te lo digo sin ningún ápice de duda al respecto así que nada necesito vuestras reflexiones vuestras opiniones contadme un poquito que es lo que lo que opináis que creéis que saldrá chicos independientemente de filtrado o no yo dudo que eso sea todo la acto es decir algo tiene que haber como creéis que será el nuevo mundo habrá nuevos mods o no yo necesito un poquito más de esa riconudísima información que espero que tú me dejes en los comentarios y me digas Samuel pues yo creo que lo que va a ocurrir será que caerá un meteorito espectacular e increíble y yo te diré ah pues mira en eso estoy totalmente de acuerdo pero nada información de lunes ahí la tenéis utilizadla yo como siempre después de de una charlita con ustedes me gusta echarme una riconuda partida por lo que pueda por lo que pueda pasar cuidadito este broski que quiere este broski quiere pelea o me lo estoy inventando yo este broski quiere pelea o me lo estoy a ver creo que tiene la de perder este broski o no me ha quitado a mortis eso me ha dolido una cantidubidubidad maravillosa vale parece que muchos han salido con mercader igual que yo es decir no he sido tan tan agonias como me pensaba y vamos a seguir racaneando por aquí algunas algunas moneditas de oro que me vas a dar bueno si me das otra vez a otro mortis la verdad que no seré yo quien te ponga quien te ponga pegas alguien lleva rey royal también te digo lo he visto lo he catado y me he dado cuenta wow la verdad que está siendo una partida cuanto menos curiosa porque vamos sextos pero no me doy a ver hemos perdido una pequeña batalla pero no creo que vayamos excesivamente mal como para ir sextos llevando un mercader evolucionadito creo yo digo yo a lo mejor tú me dices mi opinión es que te han curtido el lomo y yo diré ah pues si esa es tu opinión la respetaré siempre un minuto 30 vamos a tener que ponernos las pilitas a ver que nos vas a dar de aquí una bomba maravilloso doble bomba puede llegar a confundir al rival es verdad que solo llevamos dos evoluciones y eso también puede ser un poquito molesto necesito un hechizo de furia eso estoy totalmente seguro vale cuidadito aquí cuidadito aquí mira pu-pu-pum 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 cuidadito 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 no puede huir no puede huir no puede huir vale le he hecho daño con la furia le he hecho daño con la furia le he hecho daño con la furia 100% lo que pasa que no hay manera de no hay manera de uy que mal justamente cuando salían los cofres epics pero bueno llevamos una una vea que eso siempre está bien vamos a soltar un cañoncito vamos a apriviar esto por aquí llevo rayo y hielo que eso también está eh da booty como diría un señor de 85 trillones de años vamos a pillar un rayito aquí un hielo y vamos a ir pegándole yo creo que con el rayito ay rey royal fusionado rey royal fusionado eh te la he hecho te la he hecho te la he hecho y tú lo sabes no te la viste venir no te la viste venir davidenco ven aquí bueno davidenco tiene bastante para para huir hemos podido con él cosa que me ha cosa que me ha venido bastante bien tengo que admitir que puede ser que el rey royal haya tenido que ver ahí en esa en esa nuestra salvación de de sorpresa porque no me la he visto yo tampoco vamos a pillar maguito por aquí para que me dé dos unidades de hechizo me ha esquivado muy bien tengo que decirlo también cuidadito oh oh maca vale perfecto 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 oye 300 300 para primera partidita de del día maravillosa es increíble no veas el primero ese creo que ha sido con el que me he enfrentado mira 1140 puntitos la verdad que la primera partida del día te dan ganas de seguir jugando cuando la cuando la la vences porque dices 1140 he subido un nivelazo cosa que anda mira anda mira que me han dado una señora tara vamos a pillar esto por aquí esto por acá de aquí no hay nada no 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 hay nada hostia por 799 20 tickets de cofre creo que está creo que está curioso creo que está curioso no diré entero pero creo que está curiosete vale voy a echar otra partidita que ahora mismo ahora mismo estoy on fire hay que aprovechar cuando uno está let's fucking go to the moon free stars vamos a ver tic tac tic tac rey royal madre mía a ver tengo que decir y os lo digo sin broma últimamente lo paso muy mal en el modo de tic tac en los últimos 30-40 segundos pero muy mal es excesivamente mal porque casi siempre os voy a morir y tengo que estar corriendo para todos lados el enfrentarnos es imposible es decir yo sé que si me enfrento a ustedes caigo como si no hubiera un mañana madre mía que me ha dado un polluelillo por aquí perfecto vamos a recolectar algo más de oro por aquí mira voy a pillar un mercader por el hecho de que tengo bastantes recursos y he visto esto por aquí bastante rico suculento y maravilloso y nos dará un primer busteito de gemas también bastante rico necesito abrir un cofre así que voy a abrir este de aquí para que me dé la unidad de pollo que necesito me da bastantes turbitos maravilloso y increíble y ahora que necesito de aquí necesito ir farmeándome a los a los reclutas reales de aquí no me ven nada mi natural está muy bien porque si tenemos los reclutas podemos molestar a los jugadores que los reclutas en realidad no molestan tanto te lo digo que no molestan tanto pero tú como jugador dices en verdad si que me molestan un poquito vale el hechizo de hielo lo he seleccionado porque es bueno el super hielo más bien creo que es muy muy bueno más con esto optimum prime es mejor es mucho mejor tengo que tengo que admitirtelo tengo que comprártelo vamos a pillar esto por aquí mercader vamos a venirnos esto por acá dame mercader perfectísimo y ahora tenemos todo lleno de reclutas es decir creo que está está todo gucci está todo maravilloso tenemos buenos turbos la verdad que no no nos veo en una mala posición ahora mismo de estar en medio no nos veo mal no nos veo mal voy a pillar una shelly por aquí mientras seguimos generando turbitos cuidaditos recordemos que que el medio es peligroso porque hay de todo doble mira voy a lanzar el hielo voy a pillar otro hielo por si a alguno se le ocurriera acercarse aquí a nuestros territorios que recuerde que está enfrentándose a la terrible ira de vamos a ver esto tío ves es lo que te digo la gente no tiene ningún miedo la gente dice me enfrento a él sin problema escúchame no temo a nada mira uy van vinquete uy vinquete que estás estás jodidete vinquete vinquete va a explotar vinquete está aguantando como si no hubiera un mañana vinquete está aguantando como si no hubiera un mañana bueno tranquilidad porque tampoco queremos mira 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 podemos molentar a bueno a tira que ha aguantado también bastante bien recordad aquí que si os centráis en perseguir a un jugador también puede acabar mal para todos porque porque se te acaba el tiempo voy a pillar a dynamite yo creo que es una buena opción aquí cero bromas cero cero bromas en el último minuto empiezan los problemas acordaos de lo que os digo que yo lo paso excesivamente mal lo suelo pasar mira 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 ya empieza ya empieza el tiempo doble mira mira como pasa el tiempo cuando no te lo pasas bien vale cuidadito por aquí cuidadito por allá pipipipipín y ahora tenemos que ir matando enemigos sin ninguna clase de problema el miedo son los padres el miedo son los padres voy a dejar a esos reclutitas por ahí recluta royal perfecto por si alguien viene a molestarme estoy bastante lejos del primero pero sé que estoy bastante bien porque en breve van a empezar a caer jugadorcitos la verdad esto también me da temporizadores si mal no recuerdo pero vamos a controlar esta zona mejor vamos a matar a los reclutas 25 segundos y ahora van a empezar a caer mira de hecho ya han caído varios de hecho ya han caído varios tengo que tengo que decirte voy a abrir el cofre este pim pam toma la casitos el jugador que ha venido aquí y ha huido como si como si yo no le tuviera respeto vale pues de momento esto ha sido una partida bastante easy peasy lemo squeezy aunque el primero se ha llevado un rico premio ah ya ha estado cerca ha estado cerquita oye ni tan mal el otro día me dijo un jugador oye samuel bueno un jugador un suscriptor mira eliminado 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 madre mía como han caído y me llevo 170 ricos puntitos así oh dios mío que me atacando 50 de rachita y un común grande que va a ser algo que voy a tener repetido bueno 6 grex que siempre se agradecen tengo que tengo que decirlo vamos a reclamar la recompensita bueno de hecho iba a acabar el vídeo pero digo tío tercera partida que el que se quiera quedar que se quede yo aquí lo disfruto contigo pero es que una tara una tara aparte de ser algo que tiene un problema es un personaje de Brawl Stars y encima nos da recompensa si he dicho mira es ahora o nunca mira serie está muy bien la verdad que se enfrente mi esbirrito contra dos esqueletitos ahí como si no hubiera un mañana dame algo bonito una doble serie ostro no me había fijado en el peca chaval la madre que me trajo el peca chaval la madre que me trajo el pequita dame algo bonito Mavis vamos a pillar por aquí hace tiempo que nos seleccione una Mavis y creo que está muy bien ahora porque además teniendo una peca por ahí dando dando fuegote creo que está muy bien sherry que nos va a venir aquí de surprise surprise madre donde está la peca la peca claro la peca se habrá ido a pasárselo chupi guay no entiendo míralo ahí está bueno ahí está la peca perdón a veces me equivoco todo el mundo se equivoca sigo pillando mira mientras la peca está por ahí farmeando yo voy a seguir también farmeando por los alrededores porque es bastante clave mercader como estás y por aquí mira perfecto peca eres la mejor la mejor del mundo peca de verdad que nadie te diga lo contrario porque la vida es maravillosa a tu lado voy a pegarle aquí un troncazo para farmear esto y que en cuanto salga el cofre lo abramos nosotros eso es mercader evolucionadito está genial que no venga este por aquí que no tengo un equipo realmente fuerte más allá de un pollo vamos eso uy que buena ulti de Shelly pero no seré yo no seré yo el más afortunado vale cuidadito aquí cuidadito aquí oye yo ¿creéis que nos gana? ¿creéis que nos gana? yo creo que no ¿verdad? hostia este sí que nos acaba de curtir un poquito el lomo nos acaba de curtir pero nosotros también le hemos bueno le acaba de salir un cofre afortunado de estos lo bueno es que la doble torreta de verdad nos ha protegido un montón más de lo que pensaba bien vamos en un primer lugar debería ir abriendo cofrecitos ahora que llevo una unidad de Jessie hostia vale el cofre de en medio no lo había abierto nadie iba a decir pero si lo han abierto vale podemos enfrentarnos a la peca estoy con el con el hechizo de super hielo hechizo de super hielo cuidadito cuidadito vale va a abrir el cofre ese perfecto no hay ningún problema no hay ningún problema tranquilidad tengo mucho oro de verdad necesito ir abriendo cofres porque si no me voy a poner muy nervioso brujita perfecto mira el checho por ahí toma enféntate a este maguito a esto que hay aquí a ver si sale el otro cofre antes de que se acabe el tiempo perfecto maguito de hielo vamos a molestar por aquí vamos a molestar por aquí un poquito pipipín popopón tercer lugar seguimos enfrentándonos vamos a abrir el cofre para molestar por aquí dynamite eres una buena persiana también voy a abrir mira por por duda hostia este tío tiene cosas este tío tiene cosas dame dynamite dame cosas cuidadito cuidadito no tengo prisa no tengo prisa no tengo prisa tampoco queremos liarla popopón perfecto tengo mucho oro sigo teniendo mucho oro lo bueno es que no vamos mal lo bueno de tener mercader es que nos está dando excesiva cantidad de gemas lo malo es que no tengo cofre para abrir literalmente hostia la que le acabo de dar a este jugador vale déjame abrir el cofre perfectísimo dynamite eres buena gente no creo que podamos contra este tío vale rey royal nos puede cubrir un poquito uff vale necesito otro cofre necesito otro cofre rey royal me parece me parece genial de nuevo no voy a poder abrir todos los cofres que quisiera yo creo rey royal cuidado 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 le sorprendemos aquí le sorprendemos aquí hazme caso que le sorprendemos ay que se ha ido un palito de vida tío no abro todos los cofres porque no me va a dar tiempo a no ser a no ser ahora 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 hay que aprovecharse hay que aprovecharse hay que aprovecharse en la vida hay que ser aprovechado eso es eso es eso es eso es en el último madre mía chaval estas partidas que como hemos quedado tercero tenemos a summoner hostia el que iba ya y voy el primero iba iba bastante un fire hay que decirlo todo hay que decirlo todo que se ha quedado bastante perita one palote especial grandecito que está muy bien con 5 unidades de monta puerco ok nos llevamos una unidad de cofre especial que eso siempre alegra la vida y nos llevamos una unidad de recompensa por aquí que nos da una unidad de cofre especial grande que nos va a dar 5 unidades de nuevo increíble la verdad que estoy fascinado esto por aquí madre mía es el día de las recompensas me vengo canjea los 4.000 de oro y ahora si chicos nos vemos en el siguiente videito bye bye